¡Muy buenas a todos chicos y chicas! Yo soy Bandolero7.0, vuestros streamers favoritos, y hoy os traigo Frogan Anchor Demo. Vamos a echar un vistazo. A ver qué nos propone el jueguito. Querido diario, este verano ha sido increíble. Ha sido el tercer año después de salvar a mamá y papá, y el tercer verano que me vine de vacaciones al pueblo de Jake, con él y Heite. Nos tiramos los primeros días acampando y contando historias de miedo, y también paseando por los montes cercanos al pueblo. Pero un día, cuando estábamos volviendo de un paseo, vimos que el pueblo estaba siendo atacado por moscas. Volvimos a toda prisa y vimos que alguien estaba liberándola. ¿Cuáles podían ser sus planes? Pues nada, vamos a verlo. Hay las ranitas, ¿de acuerdo? ¡Ojo! ¿Esto qué? Sí, a ver. ¡Oh, gracias al cielo! Por fin habéis vuelto. ¿Qué ha pasado, Heite? Esas moscas infernales han vuelto. Están saqueando toda la ciudad. Nosotros nos encargamos. Vamos a averiguar quién está detrás de esto. Aquí tenemos ahí un tiempo. Muchas gracias, no hay tiempo que perder. Vale, ya le iba a pegar yo a un tío. Ok. Hay monedas escondidas en la vacía. Hay distintos tipos, así que fíjate bien en su aspecto. Ok. ¿Cómo disparo, tío? Ok. Para que me salga el enemigo, para. Ahí están las moscas. Ok. Vale, hay un aeroplano ahí también. ¿Qué? Sí. Tenemos que huir con esto. Tres para acá, tres para acá, toda la moneda. Otro de estos. Cuidado con las moscas. Disparen más que a ellos que el botón círculo. El botón R1 os salta sobre sus cabezas. Botón X. Botón L1, botón L2 para liberarte de ellas. A ver. No le he dado. ¡Otra! Me había atrapado. No da movida, ¿no? Estreban este. Ten tu cabeza protegida, dice. Ojo, ojo. De abajo no lo pillo, ¿qué? A ver. A ver. Qué movida, ¿no? Un huevito. A ver. Ojo. Vale. Bueno, está divertido. Ahí. ¿Me llego, me llego? No he llegado, no he llegado. Bueno, empezamos de nuevo. 84 de 270. Ahora tengo que hacerlo todo. Y... ¡Uy! ¡Uy! Un sombrero. Ok, entonces no hicimos esto, eso parece un point Ok Ok Ya, me da mi monedita 270 que tengo que coger, madre mía ¿Eso qué pasa? ¿Lo he cogido o qué? ¡Dámelo! ¡Ahora no! Vale Nos vamos pegando aquí Cuidado Cuidado, se me ha dado ¿Viste? ¿Se me puede lanzar o qué? Toma Así Otro casco Vale Todo por aquí ¿Esto qué es? He pedido diario Las moscas han atacado el pueblo de Jake y Haiter Colomqué bien que me lo estaba pasando aquí de vacaciones Pero tenemos que ocuparnos de esto Vale A ver ¿Cómo voy allí, tío? Complicado Pero bueno A ver Ok Cuidado Bueno Está muy gracioso Los huequitos Ok Cuidado, cuidado Un bomb Tú, por supuesto ¿Qué tenías que aparecer? ¡No! ¿Qué? ¿Me conoces? Pues claro Eres la estúpida Eres la estúpida niñata Que venció a nuestro señor Bersebú Qué bueno De todos modos Ni se te ocurra interferir Hemos robado Todos los emblemas De su templo Con el poder De la tecnología moderna Y la magia anciana Sobre todo No es inevitable ¡Qué borde! Dice la ranita Bueno Vamos con esto Vale Esto por aquí Y ya ves que esto Un emblema Bueno, bueno Hemos terminado Vale, vale Faltan varias cosillas Vale Pero bueno Ok Vamos a continuar A ver ¿Qué tal? Bueno Primera toma de contacto No está mal Retorno de las moscas Pues nada A ver Llegamos hasta aquí Sandalia Arena en las botas Ok Ahí vamos Oye, pues está divertido ¿Eh? El huevito Vamos a ver Que nos vayamos Enterando De Cuidado Tú ves Me he pinchado Por los cartús No estás atento Venga Cachis Cuidado Cuidado Ok Que da bien La gimnasia Como para balancearte En esa barra Bueno Podemos verlo Ok No, pero para el otro lado ¡Eh! Cuidado Que la mosquita Muerta Cuidado 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 Toma Vale Y acá Como el huevo este Bien, bien Vale La zona esta del desierto Las mosquitas ¿Qué? A ver Más podemos Coger por aquí Mmm Interesante Bien ¿Y ahora qué, tío? ¿Cómo llegó allí arriba? ¡Oh my god! Un salto de catapulta Antes de Acercarte demasiado Hay que coger aquello, eh A ver ¡Ay! Bueno De alguna manera hemos llegado Ok Ok Vale, por aquí Ok, ok, ok Ok Vale Vale La mosquita esta graciosa ¡Ay! Cuidado Vale, vale, vale Vamos Bien Ok Cuidado, cuidado Toma Toma ahí Vale Cuidado, cuidado Me lo capto 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 Ahí Y allí ¿Cómo llego, tío? Ostras, tú Me tiro, ¿qué? ¡Ay! No he llegado No sé escalar todavía Bueno Bueno Cuidado Cuidado Hemos seguido nuestro plan Para traer de vuelta A ver si vos Os sentiráis mi ira Firmado General Flu Es el que hemos visto antes Venga Estupendo Dámelo todo ¿Ahora qué? ¿Cómo voy para allá, tío? Ah, con la de esta A ver Ahí Perfecto Ok Cuidado ¡Ay! Me pincho Jejeje ¡Vamos! ¡Ay! 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 Muy mal Toma Solo puede dispararme Dos veces por salto Dice Aquí yo Es que no sé Cómo llegar allí A ver Ahí A lo mejor Saltando Y luego A ver Se me ha dispuesto Eso un poquillo A ver Ahora no salta Ahí Bien Lo logré Ojo Ojo Donde me han enviado A ver Eso de ahí arriba ¡Ay! Cuidado Cuidado ¡Ay! Pero ¿qué ha pasado? ¡Guau! Lo bien que lo había hecho, tío Bueno Ya veis Ese me ha dado también La mosquita Para Uy Bien Bien Uy Bien Lo tenemos ¡Ay! 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 normal Cuidado ¡Ay! Toma ¿Aquí? Allí mejor Ok ¿Para dónde, tío? Madre mía, chavales Ok Cuidado con los pinchitos, marunos Ahora ¡Eh! ¡No! He saltado para abajo Dale, pincha ¿Qué te pincha, amiga? Bueno, aquí tengo un checkpoint Hay pirámides y todo Tengo que dispararle a la mosquita A ver, dice que para allá No le doy Este de aquí, tío Me sabe interesaría también A ver Uy, casi Ok El azulillo este Bien, bien Está mal Estos secretos que habrá por ahí abajo Ok ¡Ay! ¡Que me caigo al agua! ¡Me morí! Que no sabe nada Ok A ver Vamos aquí, a ver ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Que me da! ¡Que me da! ¡La mosquita muerta esta! ¡No! ¡Sí! Muy bien Ok No era tan difícil Oye, pues muy entretenido A ver lo malo esto, tío ¡Oh, peta! Que me caigo ahí No era guay Y ahora qué, tío ¡Uf! ¡Que mal, no! Lo único que se me ocurre esto Vale Con los pelos Vale Lo tengo Lo tengo Y ahora qué, tío ¡Ay, mi madre! ¡Ah, no era ahí, tío! ¡Cachis! Bueno, vamos ¿Cómo hacemos esto? ¡Uf! ¡Ah! Bueno, no nos agobiamos Más de la cuenta ¡Uy, uy, 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 uy! Este es que no tengo claro, tío ¡Uf! ¡Sí, cómo lo he hecho, chavales! ¡Pues nada! ¡Aquí lo tenemos! ¡Je, je! Nivel finalizado A ver si hemos coido La calavera de obsidiana Tengo esmeralda Dos de dos Falta ahí una monedita ¿De acuerdo? Las notas también Bueno Pues muy bien Ok Ahora tenemos dos sitios Aquí Parece un bau o algo ¡Eh, no! No te vayas Aquí A ver, eso Total 6% Vale Aquí tenemos otro también Ríos en el desierto Vale A ver Abrir tiendas Dice también Claro Galería Bestiario Mosca La rata Es la rata desértica Vale Es lo único que tenemos Ah, mira Algún sombrerito también Vale Tenemos 500 manadas Y compro este Vamos a ver qué tal La Pamela Desbloqueada Ok Bueno No sé cómo equiparlo A ver si dice que soy un buen chico Aquí Ah, vale Este será para comprar Vale Entonces vamos por aquí Vamos a ver Pues no sé A ver Cómo con esto Vale, vale Eh, cuidado Cabrera y yo Toma Cuidado Con esto No me fío No estaba diciendo Uy Uy Que me pincho Que me pincho A ver Tenemos un cofre Aquí No te caigas Que feo Ok Allí a lo lejos Dice Bueno Ah, va Como ha visto Me he embarcado Por ahí también Cuidado Cuidado Toma Esto es para mí Aquí A ver A ver A ver A ver Aquí se embarca Aquí Bien Listo Uy Qué se le ve Vale Seguimos Aquí A ver Viene la mosca Cuidado 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 Vale Vale Son entretenidos La verdad Aquí Tenemos otra monedita Un círculo No sé ni lo que me ha dicho Ni lo he Ni le he prestado atención A la rana Y aquí con mi cosa Ok Este que Ok Subo aquí Por este también Ok Con el salto También se puede hacer Vale A ver Este Cuidado 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 La pequeña Renata Me preguntó Porque tengo una avioneta Le dije que era para enviar Los pedidos de sombrero Pero la verdad Es que siempre pensé Que podríamos vernos En esta situación Jay simplemente piensa Las avionetas son chulas Y no tuve que explicarle nada Más dos hat Ok No me puedo equipar Ni nada Bueno Seguimos A ver Vamos a ver Eh no Como me he salvado Por los pelos Me he salvado Por los pelos Y ahora que tío Tengo que ir Me caí Cachis Me tenía que haber pasado La barquita O que Toma A ver Viene la otra Cuidado Cuidado Toma Ahí está Bueno Yo me iría para allá Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Lo he hecho Un poquito menos Que antes Ahora aquí Lo que no sé Tío Lo de la barquita Esta Para pasar No Uy 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 A ver si vienen Más barquita No quiero caerme Otra vez Como antes A ver Que mal Lo he hecho Se ha quedado Para ti Difusas Bueno Vamos Fatale Me viene Me viene Me ha dado Me ha dado Ay No 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 Pues Si Tío Ya Me caí otra vez Bueno Aquí no salimos Ahora Vamos Vamos A ver Vamos A concentrarnos Que si no No Llegaré Casi no Este Que no tengo controlado Tío Con las barcas Estas Yo creo que lo puedo hacer Sin barca Voy a saltar Lo alto Casi Casi tío La barca Me confunde Yo creo que A ver Bueno Tío Manos más Nos complicamos Ahí la vida Tío Aquí hay una barra Pero Aquí no llego ¿No? Puedo ver qué hacemos ahora Macho Que me voy a caer Vale 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 Bien Bien Cuidado Un cangrejillo Se spoin Que no viene muy bien Allí Cuidado El sombrero De antes Ahí hay una De esta verde También Buah La La morada Que me lleva Para allá Veremos A ver A ver Cuidado con eso Ok Vale Vale Uf Qué chungo esto Tío Ok Chungo el agua Esta no Ahora qué Madre mía Barca para allá Barca para allá Para el otro lado Me tiran El nenúfaro Ok Tío A ver Que no me quiero liar Ahora qué Tío Lo logré A ver Nos faltan cositas Pero bueno Esta vez no hemos cubierto tantas cosas como antes Ahora hay que pararse más Rebuscar y todo eso Tumba frágil Ok Ok A ver A ver Si tengo puesto el gorrito La Pamela Pamela Anderson Venga vamos a ver A ver A ver A ver Yo no la tocaría Yo no la tocaría A no ser que quiera demoler Alguna enorme piedra Agrieteada Ok Vale Tiene que ser aquella Ok Y la llego Y ahora como la Exploto No se me va Tengo que hacerlo De manera que Uy No llego Que no llega De algún lado Tiene que llegar No No sé Para dónde tirarla A mi parecía No 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 sé La verdad No sé Pero no No llega No llega Uy No sé No lo pone tan difícil Tío Ahora A ver ¿Qué hago yo? Tirarme por aquí ¿Qué hace? No hay nada No sé No veo nada Al final No sé Para qué me ha servido esto Aquí Bueno, bueno Aquí L1 Con L2 ¿Qué pasa? ¿Talmao? Yo qué sé No sé Creo que no me ha salido muy bien No hay más que mío Te corro Ok A ver ¿Para dónde vamos? Ay, ay, ay Ay, ay, ay Uf Aquí hay un pergamino De esto Ok Ok Ay, ay Ay, el agüilla Mamá mía Otra vez aquí A ver De aquí no he salido Ok 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 Bueno, se ha hecho, vale Vamos a ver ¡Ay! Otra vez me he caído, tío ¡Ay! Nada, aquí no salgo Vale, he hecho Ahora Oye, y otro también Toma A ver, voy a ir por el otro lado Por el otro lado me salió mejor Ok Vamos Ok Esto es lo que hay que hacer ahora ¡Uy! A ver, no te caes, caballero ¡Ay! Menos más Que no me he caído Dale, esto ya Menos más Un montón de monedas, ¿eh? 258, ¿dónde vamos? ¡Ay, mía! Y ahí los cocodrilos, ahí Esperándome Pa' cuatro monedas Venga, hombre No te caigas ¡Ay, que sale mal! Es que no le doy Está ahí abajo Y no le doy Moneditas por un tubo Bien No sé si lo he cogido bien Allí no llego del tirón No Creo que no Aquí Vale Vale Está va Cuidado ¡Ay, ay, ay! Cuidado Me lo esperaba Sí Vale Mucho plataformeo ¡Eh! No te caigas No te caigas Cuidado Cuidado ¡Ay, ay, ay! No me quiero caer ¡Eh, eh! Los cocodrilos ¡Oh! ¡El agua no! ¡Oh, oh, oh! ¡El agua no! Que no está nada Ok No sé para qué me metí aquí ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy, uy, uy! ¡El aguilla! ¡Ena hermana ha cogido la monedita! ¡Cómo me la vuelvo! ¡Eh! Ahí hay rollo, ¿no? ¿Qué pasa? Subir o algo Más fácil A ver Y allí Llegamos ¿Qué pasa? Venga Y ya Ahí Ok 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 Muy bien Cuidado, cuidado Cuidado A ver Los bichitos Esto ¿Cómo me lo paso? Ahí Vale Toma Este Se ha explotado Se ha explotado Pero bueno A buen puerto Me persigue la mosca Que Toma Se ha explotado Seguimos por aquí Esta zona es difícil, ¿eh? Que madre mía ¡Oh! ¡Sube! Por hacer ¡Ay, qué mal! Ya estábamos ahí, tío ¡Me da, hombre! ¡Eh, qué viene! No para de venir Ya se quedó quieta Zona más chunga esa, tío ¡Vadá, vadá! ¡Vadá, tú! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uf! Me lo movei Cocodrilo ahí Aquí Esto es lo que yo quería, ¿vale? Porque si no, madre mía ¿Cuánto cago yo ahora? ¡Rampeno! Vale No quiero movida ¡Ah! ¡No! Bueno Lo bueno que estamos cerquita ¡Eh! Me ha dado explosión Cuidado con eso, ¿vale? Se pasa regular, ¿eh? ¡Ahí! ¡Con el plataformeo! ¡Uy, muy vale! Ahí está la mosca esta Vamos a ver Por aquí por detrás Lo mismo podemos romperse Con eso de A ver No quiero A ver Ok Ok A ver A ver cómo llego ahora ahí No Ah Que rompe eso Ese de ahí A ver Eso Ahí Venga Lo logré Por fin Me lo has superado Oye pues muy gracioso Muy entretenido Está muy bien Vale Hay que seguir buscando cositas Como veis No todo lo he encontrado Pero muy bien Venga pues nada Vamos a ver Pirámide de sandalias Ok Vamos a descubrir Que están por aquí Bueno 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 Mucha piñita ahí no Uy Me ha dado tela A ver si le doy Ahí Aquí Vale Vamos a ver Oh sube mi alma Ya ya Fuera bicho Se me han olvidado Montón No creo que pueda más Pero bueno Bueno Me tiro yo solo Cachis Un sitio donde Ahí Cuidado Cuidado Ah Me he caído yo solo Otra vez Oh my god Ahora Sin el filo de precipicio Madre mía Ahí Vaya tela Porco Es toda la monedita Pero bueno Ahí vamos Cuidado con esto Oh my god Arredes con pincho Pilla el ritmo Dice Ya Madre mía Y ahora aquí también Wow Ok Cuidado 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 Nos da los pinchos Ok Ok Tío Ok Y sale más Cuidado Cuidado Bueno 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 Y gorrito Y rollo A ver Ahí Estoy Lográndolo Cuidado Cuidado A ver Cuidado Estamos Dándolo Dándolo Y sé que tengo algo bugeado Alguna mosquita de esta o algo No sé Eh Aquí viene más Hola Cuidado Ahí Aquí A ver Como sube Y tío Pues no tengo ni idea Cuidado 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 Y el otro De allí Buf Voy a pasar A ver Aquí vienen Cuidado Cuidado Viene Toma Viene No me puede dar Ahí me ha dado Al final Vale No sé para qué sirve eso Pero bueno Seguimos Luego los pinchitos Un paro de pincho Que Que nos facilian Esto de aquí Tío Ok Esto de aquí Bueno 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 Y lo tengo Bueno Un montón de pirámides Un montón de cositas Aquí Aquí Cuidado Cuidado Ahí está el pergamino Me voy tío No me falta Y siempre Ahora lo tengo Vale No sé si tirarme O qué No creo que deba Uf Qué finillo O lo mismo Si me tengo que tirar Pues nada Venga Vamos lío Ok 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 Ojo Bueno, bueno, bueno Habéis seguido hasta aquí Por supuesto, Mosca Bigote Te refirás a mí como General Fluff En cualquier caso pagarás por recoger su emblema que me ha costado tanto colocar Porque he traído conmigo Mi último invento, el Ground Stinger Aquí le tenemos al Ground Stinger que viene, chavales Uy, uy, uy Yo como me hago daño con esto, ¿o no? Ay, cuidado con las piedritas Cuidado Ahí Cuidado, cuidado Que acaba por ahí Se me ha dado una vez Toma No, no Toma 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 Bueno, bueno Ahí viene, otra vez Y Toma Cuidado Cuidado, que viene Cuidado Me lanzo hasta la cita Cuidado Cuidado Cuidado, cuidado Le he quitado media vida, ¿eh? ¿Cómo que viene? Ay, 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 ay Me ha golpeado, me ha golpeado A ver, cuidado 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 No Ahí Ay, yo no le he dado Ese sí Cuidado Aquí vamos, aquí vamos Aquí Cuidado que la rompe también Ay, ay, ay Toma La ha roto, la ha roto ya Pero bueno Vale Su último aliento ya Ahora ya se vuelvo Venga, dame piedrita Toma No Déjate de rollo Déjate de rollo Lo tenemos Lo tenemos Chicos y chicas Venga Dos derrotados Mira, pues aquí está De acuerdo Gracias por jugar la demo Mira, pues Ha estado muy bien Muy divertido, ¿eh? Este de la ranita Así que genial Ya sabéis Tenéis tienda Para comprarle cositas Ahí Así que Un saludito para todos Espero que os haya gustado Nos vemos en la próxima Bye